Hola amigos, bienvenidos a Marishi Explored. Hoy desde Medina de Ríoseco, en la provincia de Valladolid, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Vamos a visitar este maravilloso pueblo. Acompáñadme en esta aventura. Vamos para allá amigos. Río Sequillo. Es un municipio de la tierra de Campos. Y por aquí pasa el río Sequillo. Que da honor a su nombre, porque no lleva mucho cauce, que digamos, como veréis. Seguimos amigos. Medina de Ríoseco es un municipio y ciudad de España. En la provincia de Valladolid. En la comunidad autónoma de Castilla y León. Que posee títulos honoríficos, muy nobles y leales. Así como la ciudad. Medina de Ríoseco es conocida también por el sobrenombre de la ciudad de los almirantes. Y la vieja India chica. Es un municipio de la comarca de Tierra de Campos. Y la ciudad situada en el camino de Santiago de Madrid. Amigos, al llegar desde Valladolid a Medina de Ríoseco nos encontramos con el convento de Santa Clara. Que a la vez es actualmente albergue de peregrinos en el camino de Santiago. Al llegar a Medina de Ríoseco, este edificio nos da la bienvenida. Es un edificio de ladrillo. Y es la sede de la Asociación de Amigos de los Caminos de Medina de Ríoseco. Estamos ante el convento de San Francisco, aquí en Medina de Ríoseco. Convento y museo de San Francisco. El convento de San Francisco fue construido entre los siglos XVI y XVIII. Y en su interior alberga un interesantísimo museo por la historia, cultura y escultura. La escultura es cótico-renacentística. Amigos, hemos podido acceder aquí al interior del monasterio de San Francisco. Y estamos en el claustro. En lo que queda del claustro de San Francisco. Estos son los restos que quedan de él. Medina de Ríoseco contaba con un castillo. El castillo se encontraba en lo alto del cerro. Del cual no quedan restos, porque su piedra se usó para otras edificaciones. Aún vemos restos de la muralla de Medina de Ríoseco. Algunas, incluso, ocultas detrás de edificaciones modernas. La entrada de la ciudad tenía varias puertas, de las cuales se conservan solamente tres. Entre ellas, la puerta de Zamora, que la tenemos aquí. También llamada Puerta de las Nieves. Porque dentro, en su interior, ahí arriba, se encuentra la iglesia de las Nieves. Que, por lo visto, le da nombre, porque aquí, muy cerquita de esta puerta, había un pozo de nieve. Que ya hemos hablado en otras ocasiones. En Cuellar había varios, cuando lo visitamos. Y se trata de pozos con nieve en el interior. Que los utilizaban para conservar alimentos o artículos así perecederos. Estamos ante el arco de Ajujar. Que es una de las puertas a Medina de Ríoseco. Del siglo XIII. Ahí vemos que se conserva parte de la muralla. Vemos que tiene una anchura considerable. Aquí se supone que iban las puertas. Estamos en la Plaza Mayor de Medina de Ríoseco. La vemos porticada. Fue reconstruida en el último tercio del siglo XX. Como también fue reconstruida la Casa Consistorial. Con sus soportales que pertenecieron al claustro del Convento de San Francisco. Impresionante, amigos. Aquí en la esquina vemos otra flechita y otra concha de vieira del Camino de Santiago. Seguimos, amigos. Muchísima tienda o taller de reparación de calzado. Muy buenas. ¿De qué año es este taller de reparación de calzado? El que se puede decir es este. Esto es de la quinta de franco. ¿Ah, sí? Más, 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 mira, más. Yo he llevado aquí 59 años. El corazón de la ciudad de Medina de Ríoseco. Circular por sus soportales. Está considerada como uno de los conjuntos más interesantes de la arquitectura popular de la provincia de Valladolid. Establecimientos antiguos. Establecimientos antiguos. No te cuesta, ¿eh? Vamos caminando por sus portaladas. Por sus preciosas portaladas. Amigos, en una de las calles corticadas de aquí de Medina de Ríoseco, nos hemos encontrado con un cocodrilo en la fachada de uno de los edificios. La leyenda dice que durante la construcción de la iglesia un cocodrilo que surgía de las aguas del sequillo, o sea, del río sequillo, de aquí de Medina de Ríoseco, aprovechando la oscuridad de la noche, destruía todo lo que se había construido durante el día. Tras varios y fallidos intentos de capturarle por parte del regimiento del almirante Enríquez, un preso que trabajaba en las obras de la iglesia, se ofreció voluntario a intentarlo, pensando que no saldría con vida del envite. Los soldados le dieron una lanza y haciendo burla, por su osadía, le abandonaron a su suerte. Escondido entre las piedras y haciendo gala de un gran ingenio, se situó detrás de un enorme espejo que puso de frente al cocodrilo. El animal, al ver su propio reflejo, se mostró confuso, paralizado de terror. Y el momento fue aprovechado por el preso para, con todas sus fuerzas, clavarle una certera lanzada, dándole muerte en el acto. Al enterarse de la noticia, el almirante de Castilla, señor de Ríoseco, reunió presto al consejo que acordó conceder la libertad al valeroso hombre. Santa María pudo acabarse por fin. Iglesia de Santa María de Mediavilla. Esta iglesia es la principal de todas las iglesias de aquí, de Medina de Ríoseco. Es de estilo gótico tardío. La fachada principal de la iglesia y su pórtico, de estilo gótico. Aquí vemos su imponente torre. Imponentes gárgolas, amigos. Aquí tenemos otra perspectiva totalmente distinta de la iglesia de Santa María de Mediavilla. Y ante ella un crucero o una cruz de Santiago, del Camino de Santiago. Seguimos, amigos. Amigos, y aquí nos despedimos en el vídeo de hoy. Gracias por acompañarme. Nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto, amigos. ¡Gracias! 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 Gracias.